Buenas noches 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 Y será aquí, y será allá, y será aquí, y será allá Se comenta en todas las partes, se comenta en todas las partes Buenas noches, buenas noches, buenas noches Amigos, amigos todos, saludos Saludos Guau, pero qué noche que está fría ¿Ustedes lo hacían, maestro? Yo me estoy quemando 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 No, lo que pasa es Con la morena que cuando sube ahí Tiene una adrenalina especial Y por eso es que se está quemando Eso es lo que pasa Venga para acá, anda, para que se vean más lindas Aquí, aquí abajo, abajo, abajo Venga, venga, venga Ahí Están Están vestidas como damas Gracias Que bueno, bueno, que no monten el micrófono Cuando ellas vayan a presentar Muchas gracias Están muy bien vestidas ¿Están bien? Estamos súper bien, desde la tarde Vimos muchas sombrillas Abiertas porque la lluvia Arrancó bien temprano, pero yo sé que Todos los que están en sus hogares A esta hora van a disfrutar De este programazo Que se prepara día tras día Para que usted lo pueda disfrutar Desde sus hogares Aquí en República Dominicana Puerto Rico, Estados Unidos Y todo el planeta Tierra está conectado con el universo Canal 29 a esta hora de la noche Hola caballero ¿Está bien? Gracias a Dios, muy bien Feliz Azul y blanco Azulita como el cielo Así mismo es Agradecida como siempre de Dios Que nos permite brindarle lo mejor a toda la gente bella Que nos reporta sintonía Y que diariamente asume ese compromiso De disfrutar de este contenido que realizamos desde la ciudad de Santiago Hoy ha caído agua en muchos sectores de esta ciudad corazón Pero también en diferentes provincias de la zona norte del país Y nosotros aprovechando que el clima está así bueno Te vamos a presentar una propuesta amena y diferente Para que le des continuidad a esta semana que inició Y que por cierto ya se está preparando para disfrutar de un fin de semana largo Dios mío Solo aquí Salimos de vacaciones y vamos a tener un pequeño fin de semana El lunes es el día de los trabajadores, ¿no? Se va a celebrar el día del trabajador Pero es el día 1 de mayo Miércoles, cae el miércoles Exactamente Y se movió para el lunes Exacto Ok, ok, ok Así que la fiesta del fin de semana nosotros la vamos a iniciar esta noche en esta entrega del martes Pero una pregunta, ¿qué le conviene más al país? Que se dé la continuidad del fin de semana largo o paralizar la semana el miércoles ¿Qué podría yo decir? Para mí que es lo mismo Es lo mismo porque es un día sin labores Bueno, para algunos Un lunes no es lo mismo que un miércoles No, para nada Para nada Un lunes se abastecen los supercados Sí Un lunes los vendedores rancheros están vendiendo por Viva en pueblos y callejones del país Yo entiendo que para el disfrute y para el descanso es mejor correrlo porque en lugar de dos días son tres ¿Por qué cuando a producción? ¿Por qué cuando a producción? Es que no le veo otro sentido Pero ¿cuál descanso? La gente no es lo mismo usted tener simplemente dos días que tener tres días de vacaciones Ah, yo respeto eso Yo paro Yo respeto eso Invaléralo a la morena Dale con todo Que tal, que tal Llegó el martes y nosotros como siempre dándole la privilegia al Rey de Reyes Gracias papá Dios por permitirnos un programa más Pero sobre todo Pero sobre todo, gracias a usted por esperarnos a esta hora Desde Televisión en el 29 para el país y para el mundo a través de la magia de la internet Ustedes lo saben Somos el programazo de la televisión Desde el sitio del mundo Suelta todo Acomódense ahí tranquilo a disfrutar Porque desde ahora Y hasta las 10 de la noche ¡Está en la noche! ¡Fuerza! 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 Sí El drenaje El drenaje El drenaje El drenaje El drenaje pluvial Es que hay también una poca práctica ecológica de parte de la ciudadanía Usted se come algo y el desecho en vez de tirarlo en un zafacón donde corresponde Lo tira en la calle y eso, ese problema de drenaje es parte de nuestras cosas Pero una pregunta, con la ciudad limpia ¿cómo está? ¿Por qué ocurre eso? Porque la ciudad está limpia Se ha hecho, mire que se ha hecho un gran trabajo desde la alcaldía inclusive Desde que se inició la gestión Parte de la primicia en trabajar en la ciudad fue limpiar precisamente el drenaje pluvial Porque se estancaba toda la ciudad cuando había mucha agua Pero nuestra querida voz tiene razón El ciudadano no tiene conciencia y quien causa el entaponamiento es precisamente toda la basura No, 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 el canto de la ciudad no está sucio No, pero hay basura Lo que pasa es que como el dinero que se gastó para eso no se ha resuelto Una millonada que ustedes no se imaginan Eso es lo que pasa Ahora, aprovechando la situación que se está dando Don, le diré lo siguiente y hago un llamado a la población Yo no sé si usted vio las imágenes que estaban circulando precisamente en las terrenas amaná Cómo quedó el estado de esta playa luego del azueto de Semana Santa Entonces, aprovechando de que precisamente hoy aquí en Santiago muchas avenidas Lamentablemente por el chin de lluvia que cayó Se, vamos a decir, se entaponaron Fue increíble la cantidad de agua que tuvimos la oportunidad de ver Es preciso hacer un llamado, señora de la ciudadanía La contaminación se va a erradicar simple y llanamente Cuando nosotros tomemos la decisión de actuar en favor al medio ambiente Y actuar en favor a la naturaleza Usted vio esas imágenes de las terrenas ¿Cómo quedó eso después de la Semana Santa? Eso apenas, pero aparte de esto Aparte de esto, Boca Chica quedó pésima una parte también Cabarete también Pero vuelvo a mi Santiago Atención mis amigos de corazón En la barriada que humildemente yo vivo No se tiene madre Los vehículos hay que dejarlos en la autopista Entra a pie o en otro concho Tres años así casi Pero él me decía lo siguiente Pero el gobierno a quien le ha dado más dinero Es a Silvio Durán Bueno Aquí se va a tapar una olla de grillos pronto Con personas que han recibido dinero Y todos los que tienen problemas Ahora quieren ser todos diputados En el ayuntamiento como 10 candidatos En el ayuntamiento ¿Qué? Hasta la tesorera candidata a diputada Pero espétele que también mucha gente quiere ser alcalde ahora ¿Eh? Mucha gente quiere ser síndico ahora ¿Cuál es un mesión de cinco? Hay mucho Por dime cinco Vamos a dejarlo ahí Dime cinco Pero antes no veía tanto interés No veía tanto interés antes El único gallo que quiere ser síndico ¿Tú sabes cómo le llaman? ¿Cómo? Fernando Rosa Fernando Rosa ¿Hay más? ¿Hay más? El único gallo El único gallo que tiene padrino ¿Tú sabes cómo le llaman? Y nuestro amigo de Corazán Ya no está aspirando Ese es de la coalición de Danilo Pero él estaba aspirando Apoya a Fernando también Ok ¿Viste que no hay mucho? Sí hay mucho ¿Cuál otro? Mencióname tres Parece que no tengo muy buena memoria Al gobierno no le gana ni se acumbele Y si le ganaste una vez El diablo te lleva otra vez Ahora yo entiendo Pero espérate no Ahora yo le voy a decir algo Un momentito Que dice ella que me espere Pero espérate tú ahora Yo entiendo que ya tienen que ponerse las pilas Señores estamos a ley de un año electoral Sí, sí Y no, y no, no Al final no se deciden quién va, quién no va Y qué es lo que están esperando Muy bien O sea, vamos rápido Adelante No, no me voy a involucrar en política muy temprano Yo se meto en política Para que no se quede salida Es temprano Pero hay una situación ¿La situación cuál es? Que el pueblo es que decide ¿Cuál es que el pueblo decide? El pueblo es que decide Pero el pueblo No hay, no hay ningún 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 Funcionario que pueda Estar por encima del pueblo No lo hay Sí, pero recuerda Oye, yo te voy a decir Con su permiso Reina mía Cristal Oye, yo te voy a decir El partido Plebeísta Es un partido De base Donde lo que suben Y bajan Son Los dueños De la base Muy cierto Mi hermano Aurel Martínez Tiene que comenzar A emplear Gente de la base Del partido Porque con ese paquete De muchachito No va a ganarle Aquí la va a ganar Y si fuera el pueblo Que fuera a votar En la primaria Un palo Pero el pueblo No vota ahí ¿Y tú sabes quién es El rey de la primaria En el BNB? Yanlina Mejinha Eso no está bien ¿Eh? Eso no está bien Y para ponerlo más difícil Es el partido Es el partido Porque llegó a cobrar horas Pero es el partido Y para ponerlo más Ay Dios Para ponerlo más difícil todavía No hay una oposición constante Sabemos que la oposición Que está ahí Está ahí Porque pertenece A otro partido Y no porque haga Porque entiendo Que es una falta de respeto Que se realice una actividad En Santiago Y Abel Martín No lo dejen fuera Eso no me gusta No No lo dejen como Un loquito viejo Vacillando Eso no me gusta Es verdad que la política Es contaminada No pero esa es La política Cuando a alguien le falla El presidente Esa es la política real Hay que estar de acuerdo Con todo el tema ¡El tema! Hola Hola voz Hola voz Mención especial En estos primeros minutos Del programa Ayer 22 de abril Día Mundial de la Tierra Y hoy Día Mundial de la Tierra Nuestra casa Y que maltratada está la Tierra En mi país Y que maltratada está Y hoy 23 de abril Día Internacional del Libro Y una frase que me encontré A propósito de este día La quiero compartir con ustedes Y el público Es la siguiente Leer tal vez no te haga más inteligente Pero te hará menos ignorante ¡Ay señor! Vámonos con el tema de la noche Hay que leer Hay que leer Hay que leer Que permítame decirle Uno de los libros Uno de los estatutos Los más espectaculares Es la lectura Sí Que tenemos El más Es la Biblia Totalmente Y hasta eso se ha cuestionado Para llevarlo a las escuelas El más leído Y el más vendido En todo el mundo Muy bien El tema Dígase como buen dominicano El san El fiao ¿Cómo? El san El san El dinerito que se coge prestado Y sábana también Se hace san de sábana El fiao de los colmados Y las casas de empeño O compraventa Son formas de sobrevivencia De algunos de nuestros hermanos dominicanos ¿Quién no ha vivido un san Un fiao y una compraventa? No, eso es Eso es parte de la cultura Ya real De dominicano Eso es cultura Voy a decir una palabrita Que le gusta a mi amiga Yene di Cruz Que por cierto Está aquí en Santiago Y le mandó un beso Y un abrazo Eso es parte de A ella Que no me lo mande Que venga Que venga a dárselo Es que le cogió la hora Porque vino por De verdad vino por muy poco tiempo Entonces estuvo fuera de la ciudad Y ya se va mañana Pero entonces La partecita La palabrita El san El fiao El coger prestado Es parte de la idiosincrasia De nuestro país Eso es así Quiero decirle Existe un porcentaje de gente Que lo hacen por necesidad Claro Y otro por inteligencia El que lleva a San Muchas veces Espera Su número Para cubrir Todas sus necesidades El que coge fial En un colmado Los colmaderos que me llamen Yo quiero hablar con los colmaderos Para que me digan la muela Que están con los colmaderos Si esas mascotas hablaran Ay, ay, ay Si ¿Cómo dijeron? Que no escuché Si esos cuadernos De los colmaderos hablaran Ay, chichi Y las tarjetitas Que le dan entonces Al cliente Para ir anotando Porque la cuenta Tiene que estar clara Tiene que estar anotado Lo mismo en el cuaderno Y también En el calcón El otro día Se metieron unos ladrones En un colmado Y vi los vecinos rogando Que se llevaran El cuaderno de los tíos Una cosa Una cosa muy importante Que ahora mismo Existe una flexibilidad Con el gobierno Con el gobierno Que es la tarjeta solidaria ¿Qué le llaman? Sí, solidaridad Y el bonogás Y el bonogás Y el bonogás Y el bonoluz también Escuchésese Si no pertenecen Al anillo edificio Se lo ven Ya lo saben Ve que lo ven y fluye Pero que está mal Eso no está bien ¿Cómo que no está bien? ¿Y a qué se lo va mal? A lo contrario No, al que lo necesite realmente El leíste Usted sabe que hay El de la política La política de mi país Es la siguiente Tú estás conmigo Te apoyo ¿Vas a estar conmigo? Te jodiste Esa es la política De mi país Y de otros países Y es una lástima Eso es una lástima Ahora pregúntale Si lo que están Con Lionel Coge para donde Los de Danilo A llevarles De a mil pesos A cada uno Y mire Mire como es La vida O sea Pertenece A un mismo Partido político Pero con ideas Totalmente diferentes Cosas Que tiene El dominicano Como cultura ¿Cuáles son vos? El pan El fiao Y la compra-venta ¡Piu! ¡Piu!